La gripe y los resfriados con este remedio de naranja Combate la gripe y los resfriados con este remedio de naranja La naranja es una fruta con múltiples propiedades para nuestra salud, que además tiene un sabor delicioso y nos aporta mucha vitalidad. En este artículo te explicamos cómo puedes elaborar en casa un remedio a base de naranjas para que pueda tomarlo toda la familia y así, prevenir y combatir los síntomas de gripes y resfriados. ¿Por qué la naranja?. Lo que más destaca de la naranja es su elevado contenido en vitamina C, pero también es rica en vitaminas A y B y minerales como el calcio, el magnesio, el fósforo y el potasio. Sus excelentes valores nutricionales hacen que la naranja sea un alimento ideal para fortalecer nuestro sistema inmunitario y prevenir así todo tipo de enfermedades. Tiene propiedades antioxidantes, igual que el resto de cítricos, y nos ayuda a retrasar el envejecimiento interno y externo. Además, la naranja también es una fruta muy depurativa, ideal para limpiar nuestro hígado, nuestros riñones y nuestros intestinos. . Finalmente, la naranja nos ayuda a proteger nuestro organismo de las enfermedades cardiovasculares, ya que mejora nuestra circulación, regula nuestra presión arterial y reduce los niveles de triglicéridos en sangre. Naturales y con peladura. . Para elaborar este remedio será imprescindible que lijamos naranjas ecológicas o con la garantía de que sean cultivado naturalmente, sin usar productos químicos. . Esto es fundamental, no solo porque siempre es mucho más saludable, sino porque en este caso usaremos su peladura, que tiene unas propiedades muy potentes, pero también podría conservar los restos de los pesticidas. . . La cáscara de la naranja, como la del resto de cítricos, es tan saludable o incluso más que su pulpa, ya que contiene más nutrientes con propiedades antiinflamatorias y digestivas. . . Por eso, siempre que tengamos naranjas ecológicas recomendamos conservar la cáscara para secarla de manera natural o bien congelarla, si es que no la podemos consumir en ese preciso momento. . . ¿Qué necesitamos?. . Para preparar este remedio necesitaremos los siguientes ingredientes. . . Tres naranjas ecológicas enteras, con su cáscara, bien lavadas. . 150 gramos de azúcar moreno de caña, también podemos usar su equivalente en miel de abeja. . Dos cucharadas soperas de canela en polvo, hacer posible canela de ceilán. 1 cucharada sopera de cúrcuma en polvo 1 cucharadita pequeña de jengibre en polvo 1 litro de agua. Elaboración Pondremos todos los ingredientes en una cazuela grande con tapa. Las naranjas las pondremos cortadas en trozos y sin pelar. Dejaremos que repose un poco y a continuación lo batiremos todo, con la batidora o con un robot de cocina. Debe quedar una crema homogénea. Dejaremos que se enfríe y lo conservaremos en botes de cristal herméticamente cerrados y en la nevera. Recomendamos consumirlo en un mes como máximo. El azúcar ayudará también a que se conserve mejor. ¿Cómo lo tomamos?. Como prevención, podemos tomar cada día en ayunas una cucharada sopera, directamente o mezclada con un poco de agua. En fase aguda, si ya estamos con los síntomas de la gripe o el resfriado, recomendamos tomar una cucharada sopera tres veces al día, 10 minutos antes de las comidas. También podemos usar este remedio para mejorar las digestiones cuando sufrimos gases, acidez o estreñimiento. En este caso lo tomaremos como si fuera una infusión. Después de comer pondremos una cucharada sopera en un vaso de agua caliente y lo tomaremos lentamente. Propiedades del remedio. Hemos destacado las propiedades de la naranja, pero los demás ingredientes de este remedio suman y multiplican sus efectos beneficiosos. La canela tiene propiedades antibacterianas y antivirales y además estimula nuestro organismo para que tenga la energía suficiente para afrontar la enfermedad. La cúrcuma es un gran antiinflamatorio que reduce las irritaciones de garganta y la mucosidad. El jengibre nos ayuda a eliminar la mucosidad, da calor al organismo y reduce la fiebre. La miel de abeja es antibacteriana y antiséptica y reduce las irritaciones de garganta. Además es muy nutritiva y nos aporta una gran cantidad de vitaminas y minerales para combatir la debilidad. Recomendamos consultar con un médico o naturópata antes de realizar cualquier tratamiento, aunque sea natural, especialmente si estamos tomando medicación. La cúrcuma es un gran interés de garganta. La cúrcuma es un gran interés de garganta.